Y antes que nada, ya que él está aquí, quiero aprovechar para que llegue a la entrega de unos recuerdos. Así que por favor, primero a Morán, que ya está aquí preparada, para que cuando termine este acto, por tener que hacer sus acciones, para el nuevo maestro, para que llegue a la entrega de unos recuerdos de este día de la industria. Yo se lo voy a dar, lo tengo aquí. Y por favor, Carlos. Gracias. 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 Bueno, aquí, el Córdoba era demandar con él a Zalicito Bernardo. que va a estar perfectamente representado como siempre de paso por favor pero vamos a hacer algo y entregar todo el color ralbido el color color ralbido está aquí que también decide su recuerdo y de la asociación giriana atención la asociación giriana que pasa por aquí giriana giriana la asociación el mandato el mandato el mandato el mandato para favor estamos aquí el mandato el mandato el mandato el mandato vengan a acoger es Siriana que ya está aquí aquí está la asociación Siriana José ya está aquí la asociación Siriana que se aquí está la asociación Siriana la asociación Siriana poneme a los dejo los dejo en el micrófono a los familiares de la torre para que le digan las palabras y se va felisima todos queremos ir aquí a la colada que seguro que tendrá una asociación brillantísima yo quiero felicitaros a nuestro día de la Lucía yo quiero felicitar a Siriana porque se ha organizado muchos, digamos, acentos para convivir para encontrarse para ser seguidos amigos, para profundidad en los lados en los lados que el truco y otro existen porque sabe sumar la hermandad romera la hermandad del paso con la tele de amigos de Torero y también los coros la coro no va a ver los coros también de la hermandad romera y el coro de la hermandad romero también está de los pequeños de la hermandad romera en definitiva demuestra la turiana una sensibilidad musical cultural digna de ser presentada y lo hago con mucho gusto porque no todos en el distrito de Málaga tienen esa delicidad de vida musical de vida cultural pero todos los días es una ocasión para pasar muy bien para convivir a vivir la jornada del pedal en esos ritos los que llevamos y hay un momento muy bajo el tapeo de una jornada muy española muy maragueña de pasar el medio día entre amigos y hablando de una fiesta estupenda como es la fiesta de pie a la ruta que siga para unirnos todos para luchar por nuestra tierra para hacer lo mejor posible por Málaga por Andalucía y por España queridos míos viva Turranga viva Málaga viva Andalucía y viva España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!